Spawn Kill Ancestral Spawn Kill Ancestral Spawn Kill Ancestral chavales al vero Vienen Spawn Kill Ancestral Spawn Kill Ancestral Algún día aprenderé ese Spawn Kill Es que me falta para aprender Ventana de patio De la puerta No le he podido poner abajo la garra Vale Picnic Oh oh Pues estoy dando toda la espalda al Picnic Pues me lo cargo yo Dentro de Picnic por cierto Dentro Candy si no puedes disparar al dron No le tires un C4 tío Desperdicio Es que me dice Granal de abajo Tengo el super pixel El pixel of Strath Tío granal de abajo eh Vaya por dios Me caiga con tu padre O esa boca. Es un stream que es triano. Escaleras, me ha subido. Se baja. Oye, que bueno. Left, caballera. Ah! A la ventana. A la ventana. Va uno tiburón. Creo que hay uno en baño. Si, está cuidado. Hay uno en baño. Hay uno en baño. Patio, Patio. Oh, han entrado por piano como locos. Otro más. El A's tiene que estar en... En punto. Punto o... no. En bull. Puedes interrogar en Landry. Interrogar ahí. Vamos, vamos, vamos. Me rompe la cámara. Me rompe la cámara. No. Introducción. Que tan bien. Uff. Deja de broma. Deja de broma, bro. Deja de broma que... Nooo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Para un fuego! No, 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 no. Deja de broma. No, no. Se ha colado. Mi nombre es Soramusic, vengo de familia de poderosos ¿En qué momento me plantaste, tío? Al de la jugada Ancestral Esa es la jugada Ancestral Mi nombre es Soramusic, vengo de familia de poderosos Dioses, tiranes y ciegos Temedme, mortales Temedme, temed la ira Te temo, te temo Montoya Picnic, no te puedo creer Es que me gustaría poner una Zanny Voy a poner una aquí Oh my god ¿Qué es lo que pasa con este juego? ¿Qué es lo que pasa con este juego? El enemigo ha encontrado una bomba El jodido jackal Le echa 30 de vida Sí, está esperando ahí Pushing there, right there on the door Buenísimo, niño No por culo, bozo Tenéis uno fuera de... Si saltais por la ventana, garaje de mate es uno en el bridge, creo Es un no sé qué Espérate, va para la ventana, va para la ventana, va para la ventana, va para la ventana ahora Es el fuse, hay dos Uno se tira, dos se tiran Se van para abajo, entren por la ventana de abajo La Twitch y el fuse Uno más Izquierda, 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 Caid, izquierda Ahí, ahí Más, come, come, come Same place, come, 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 come Bueno, mejor jugar arriba porque tenemos fecha Come, 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 come No hay nadie ahí, Caid, no hay nadie ahí, papi Abajo de garaje Y el este está muy tocado ¿Por qué están todos por ahí, macho? Bueno, metí de garaje tú, ¿no? No, yo no No, no, digo, como nada Vale, bueno, bueno Menos mal que era el que estaba low porque me ha pillado Ahí, en tu, eh, tiburón Aguanten, aguanten, 40 Fuce y se ha tocado, eh Está tocado Derecha Buena Uy, qué silencio, se ha quedado el juego Se le ha ido la música, tío Parece una escuela en Estados Unidos Eh, picnic, eh Eh, vale Bueno, tú quieres una piña, ¿no? Sí Vale Está entrando por aquí, eh Me mata ¿Dónde? Federico Eh No sé decirte, tío Por tu derecha Por donde las antiguas escaleras, coño Buah, te la he liado Lo sabe, tío Literalmente lo sabe, tío Es que C punto es complejo, eh Vaya prefire acaba de tirar el mal Ahí yo no entro en baño, eh No entro en baño Tío, es la apertura abierta, eh ¿Inside Objective? ¿Quién era en baño? Planting, behind me Ostia Plantando detrás de B Detrás de B Detrás de B Detrás de B, deterioro la info, mi niño Yo, yo, no En este Pero ha sido un muy buen headshot, la verdad Ya llevas dos meses suscrito Vaya God Literalmente, bro Eh Mete un drone Eh, que hay Me sacrificaré ¿Dónde está? La puta agarra, tío Debajo Sí Está abajo, sí Ah, no, no, no Cori ¿Y la otra? Ah, mirala Vale Me han copiado, eh Sí, me han semi-copiado Mal Vale, a dormir Vale, a ver Eh, te digo Que yo estoy abajo Entro en el garaje Eh, me... Está vio en el suelo, eh Cómetelo, cómetelo, cómetelo Oh, nada Ya se movió, se movió, se movió Uno en rotación de garaje Uno en rotación de bomba Pero veas Es que no sé si subir Uno en la... Haciendo el loco Te piqué a derecha Un Roppel Drone Vale, espera Eh... Ah, que son tres ¿Estáis cerrados, te permite? Eh, no está No, no, no No, no Como en la derecha Tenéis toda esa bomba limpia Sí Uh, loco Me ha puseado Vale, uno, gracias Uno es calder de garaje Y el otro creo que está Cojones La puta madre que me pare Dios santo A ver si puedo hacerme con amarillo No, tío, me sale, tío Está a mitad de vida Por el patio Muy bien, patio Hay dos en baño No, a ver Voy a coger amarillo Vale Muerto en amarillo Otro, otro, otro amarillo Uh, lo ha matado con el tren de la Twitch No, no creo Está injured Cuidado piano, eh No sé si va a ir No, que le da más Te traje la bomba de baño Yo, termite ¿Dónde? Baño Buena, se la devolviste Dile campeador Dejera, grandísima Campeala No pasa nada, termite Simplemente He muerto Delante de tu mirada Y no has hecho nada Alivio en picniqui Picniqui Eh, Candy le está diciendo las titis Te voy a invitar a un desperados Y la chica Joder Como sabes De cerveza Joder Ahí va la Claymore Bueno, esto no creo que salte Mala influencia Mala influencia No, no, Diana Joder 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 Grande vasco mi hermano Joder Hay uno en escaleras, eh En escaleras siempre Joder 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 Hay uno en baño Joder 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 me doy tases hasta que se muera literalmente sin ping y sin nada le acabo de insta trackear la cabeza mira yo que bueno eres oh madre de dios santa por favor que tal fregui y